Las hurracas se chivan, sus gritos delatan al rey de los cazadores cazados. Nadie quiere estar por aquí cuando él llegue, salvo nosotros, claro está. Los conejos que el lince caza, al morir, permiten que otros tengan pasto, paz y territorio. Sólo el hombre es capaz de romper las normas sagradas, cazando más de lo necesario. El lince ibérico no es un asesino. Toma exactamente lo que necesita y esta tarde ha superado la prueba de la supervivencia un día más. A pesar de que se lo estemos poniendo muy difícil. La ganadería brava gestiona y ocupa muchos miles de hectáreas de monte mediterráneo en Andalucía y fuera de ella. Sin evitar entrar en el esencial e imprescindible debate acerca de la fiesta taurina en su dimensión ética, no tenemos en cambio ninguna duda de que en términos estrictamente ecológicos, gracias a esta actividad tradicional y viable desde el punto de vista económico, el lince encuentra oportunidades para existir. Desde que hace siglos alguien cinceló en el granito estos comederos de la finca de los escoriales, los linces no han dejado de reproducirse ni un solo año en el mismo monte que los toros de Lidia. Gracias a la estrecha colaboración entre propietarios de grandes fincas y la administración, los linces, los conejos, las encinas y las águilas imperiales pueden ocupar extensos territorios vírgenes y poco transitados. Doñana y el sector oriental de Sierra Morena aportan el mayor número de linces que nos quedan. Un puñado de menos de doscientos. Aunque se están criando en cautividad con éxito, solo es posible la esperanza conservando este monte, esta vida auténtica y perfecta. Un terreno de juego en el que no debiéramos nunca haber intervenido con nuestra ceguera y nuestro ego. Aquí solo caben buenas intenciones. Trabajo concienzudamente científico y voluntad política. No hay tiempo que perder. Lo demás ya lo hacen a las mil maravillas, los animales que no quieren desaparecer, que no quieren dejar de bañarse en luz de luna. V No hay tiempo que perder. Sonido de luz da No hay tiempo que perder. Gracias por ver el video.